Buenasera, Buenasera señorina Buenasera, señorina chau chau Buenasera, Buenasera señorina Buenasera, Buenasera señorina chau chau Buenasera, Buenasera, Buenasera Buenasera, Buenasera, Buenasera Buenasera, Buenasera, Buenasera señorina Buenasera, Buenasera señorina Buenas tardes, señorita, chao, chao Buenas tardes, señorita, buenas tardes Buenas tardes, señorita, chao, chao Oh, I feel the motion, oh, of the ocean Oh, I'll be the captain of your heart, your heart Buenas tardes, Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señorita, chao, chao Buenas tardes, señorita, chao